Diciéndole estos minutos, senador, el gusto de saludarlo, seguramente con muchos temas para poder conversar, aunque sea estos minutos. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días a todos las viejas. Andamos, bueno, empezando la jornada. Vamos a arrancar con una fácil. Una fácil. Días atrás se reunió con el Presidente de la República y es verdad que en política las reuniones son privadas, los hechos sí son públicos, pero me puede hacer un punteo de los temas que estuvo analizando con el Presidente. Hablamos de temas varios, como siempre, temas de la rendición de cuentas, algunas cosas que nosotros vamos a proponer e incluir en la rendición de cuentas, algunas cosas que de repente no estamos de acuerdo y que no vamos a apoyar. Es decir, conversaciones normales en estas instancias parlamentarias. Y también hablamos del tema del puerto y le dejamos nuestra propuesta de cómo sería para nosotros la mejor forma de manejar la situación del puerto. Pero eso sí está en este momento en un plano de reserva, digamos que no lo quiero hacer público, de cuál sería nuestra propuesta concreta. Senador, el Partido Colorado sigue teniendo reparos con la iniciativa y para el Partido Nacional está con un pie y medio afuera. Sin embargo, Cabildo Abierto en la rendición de cuentas insistió en que el interior debe tener, debe acceder a la ubicación de los clubes canábicos, un tema que a usted le ha dado mucha importancia. Bueno, mire, nosotros, en referente al cannabis recreativo, en la campaña nuestra hemos mostrado nuestra oposición a fomentar esa vía de inicio a la droga que tantos jóvenes recorren. No hay estadísticas claras, pero es evidente que ha aumentado notoriamente la cantidad de fumadores de marihuana en Aras o en el Anca de la legalización. Eso es evidente. Y también hay muchos especialistas que dicen que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Nosotros, en principio, somos contrarios a la marihuana recreativa legalizada. Nosotros creemos que hay que hacer fuertes campañas como se hizo con el tabaco, mostrando lo dañino que es, lo irreversible que es, los daños que provoca el consumo de marihuana. Y sobre todo en la juventud, sobre todo a determinadas edades, a la salida de la adolescencia, es particularmente nocivo a nivel de las neuronas, a nivel cerebral. Eso está comprobado científicamente. Lamentablemente, la campaña que se hizo contra el tabaco no se está haciendo contra la marihuana, y creemos que es lo que hay que hacer. Ahora, yendo al punto que usted me pregunta, de la rendición de cuentas, el Ministerio del Interior dice, y con buen criterio nos lo dijo a nosotros, el Ministro del Interior, que hoy por hoy hacen patrullajes aéreos, a veces en el helicóptero que tiene la policía, y ven una plantación de marihuana, y no tienen ni idea si es legal o ilegal, si está autorizada o no está autorizada. Entonces, lo que pide el Ministerio del Interior es que esas ubicaciones, tener el archivo, el registro, de dónde están los clubes canábicos, que están autorizados por la Secretaría Nacional de la Droga. Es decir, eso es lo que se está pidiendo, y yo creo que es lógico que el Ministerio del Interior tenga el registro de los lugares donde se está plantando legalmente el cannabis. Así que nosotros eso lo vamos a apoyar. No está planteado ahora, porque se va a cambiar el artículo, los nombres de los titulares, sino los lugares, los lugares donde hay plantaciones de cannabis legal. Le cambio rápidamente el tema, si se quiere. En realidad, todos los temas en política de alguna manera están conectados. Pero ciertamente, si uno repasa el proceso político en el último año y medio, dos años, se firmó un compromiso que generó la coalición con diferentes puntos. La pregunta es, hoy, como integrante de la coalición de gobierno, seguramente hay muchos de estos temas y muchas discusiones, senador, que no están contemplados en aquel acuerdo político-programático de la coalición. ¿De alguna manera en qué momento y en qué etapa está la coalición que tiene que, de alguna manera, enfrentarse a debatir, a analizar y hasta consensuar nuevos temas que no estaban previstos en el primer gran documento? Bueno, así es. Primero que nada, hay que entender la composición de la coalición. Está compuesta por partidos diferentes. Cabildo Abierto no es el partido nacional ni es el partido colorado. La gente que votó a Cabildo Abierto no quiso votar ni a lo blanco ni a lo colorado. Es decir, que son partidos diferentes. Cada partido tenía su propuesta, sus, digamos, prioridades. En noviembre del año 19, los partidos hicieron un documento, firmaron un documento llamado Compromiso por el país, en donde se establecían en una docena y algo de capítulos todos los puntos a los cuales se iba a impulsar si se accedía al gobierno. Eso era previo al balotaje. La gente votó, en definitiva votó para que se cumpliera con ese compromiso. Dentro de ese compromiso, Cabildo Abierto al menos y creo que todos los socios estamos cumpliéndolo a rajatabla porque creemos que con eso se le pidió el voto a la gente. Ahora, fuera de ese compromiso quedan muchísimas cosas y nosotros tenemos iniciativas que estaban en nuestro programa de gobierno y que no estaban en el compromiso que las llevamos adelante y puede ser que alguna de esas iniciativas como claramente la ley forestal por ejemplo no le gusta a los demás socios de la coalición pero nosotros estamos convencidos de que es bueno para el país y lo impulsamos igual. En ese caso se lo veo que la coalición opositora nos apoyara y por lo tanto tuvo media sanción en diputados. En otros casos la coalición opositora no nos apoya a los socios no les gusta y bueno y queda en la propuesta y punto. Lo discutiremos quedará en un cajón como quien dice y cuando tengamos más fuerza y algún día tenemos más fuerza la llevaremos adelante y las impulsamos. Pero vamos a entender no es solo Cabildo Abierto el que presenta proyectos que no gustan al resto de la coalición. Los colorados presentaron un proyecto de eutanasia que a mí no me gusta nada que a Cabildo no le gusta nada y estoy seguro que a buena parte del partido nacional tampoco le gusta y sin embargo lo presentaron. Es decir estar en su derecho eso no estaba dentro del compromiso por el país estar en su derecho de presentar las propuestas que quiera. Ahora usted me pregunta cómo marcha la coalición y bueno cada uno presenta sus propuestas pero en los temas que son comunes temas que fueron firmados en el compromiso por el país yo creo que la coalición va marchando bien hay gobernabilidad se puede ir a soluciones a los grandes problemas de la gente se ha manejado bien por lo menos en relación al resto del mundo se ha manejado bien la pandemia la economía no se ha destruido totalmente como se podía haber destruido de estar hoy el frente amplio en el gobierno es decir creo que dentro de la situación crítica que vive el país y el mundo se están manejando las cosas bastante bien gracias a esas mayorías parlamentarias fruto de ese compromiso por el país que todos firmamos pero la pregunta en definitiva o re pregunto pero el Cabildo Abierto siente las manos desatadas para presentar cualquier tipo de iniciativa y en cualquier caso no se a ver se solucionan las eventuales rispideces que esas diferencias esos matices pueden existir bueno Cabildo Abierto tiene las manos libres para presentar cualquier iniciativa que entienda que es bueno para el país aunque que por supuesto no esté lo contrario plasmado en el documento de compromiso por el país nosotros ahora presentamos un proyecto de ley para reestructurar las deudas de las personas físicas la gente que ha sido víctima de la usura de la usura alentada por distintos gobiernos no solo los del Frente Amplio los del Frente Amplio fueron los peores pero anteriormente también donde hay intereses del ciento y pico por ciento en un país con donde la inflación no pasa al diez por ciento es decir presentamos ese proyecto seguramente va todavía no está discutiendo pero seguramente va a haber socios de la coalición que le van a poner peros al proyecto y probablemente también la oposición que fue responsable de esos intereses de ciento y pico por ciento tampoco lo apoya es probable pero la discusión hay que darla porque estamos ante una estafa real al ciudadano de a pie que tiene que pagar intereses leoninos porque nadie los defiende bueno nosotros queremos que ese tema se discuta abiertamente y que los que estén de acuerdo con eso muestren la cara y digan yo estoy de acuerdo porque fusilen a los ciudadanos de a pie y le cobren ciento cincuenta por ciento porque no pudo pagar el mínimo de la tarjeta que es lo que está pasando hoy es lo que está pasando hoy entonces usted me dice si tenemos las manos libres por supuesto que tenemos las manos libres para presentar eso o presentar el proyecto de tenencia compartida o el proyecto de personería jurídica para la central sindical o el proyecto que sea por más resistencia que levante nosotros tenemos las manos totalmente libres porque somos un partido que no vinimos acá a hacerlo políticamente correcto ahora lo que se firmó compromiso por el país la gobernabilidad que necesita el gobierno para poder aprobar leyes que mejoren la situación de la gente nos va a encontrar siempre presentes porque nosotros somos serios y somos responsables y no vamos a dejar que el país se sumerja en un caos porque nosotros digamos que no apoyamos algo que sea bueno para la gente Senador hay muchos temas para compartir y para preguntar estoy tratando de buscarle la vuelta para hacerlo más efectivo hay un proyecto que ha generado gran debate a nivel nacional que es el proyecto de tenencia compartida lo estuve ojeando el otro día tiene algunas aristas que han causado justamente debate a nivel nacional no solo en redes sociales sino también en los medios es un proyecto unificado entre el partido nacional y Cabildo Abierto cómo viene ese tema viene avanzando cuál es el punto de vista de Cabildo se llega a un acuerdo en ese tema esperemos que sí el origen del proyecto es de que nosotros estamos convencidos que hay situaciones de real injusticia aquí se ha visto muchos casos a nosotros nos lo han planteado y sabemos que existen muchos casos de padres que pierden el contacto con su hijo porque la madre lo denuncia de que la agredió que puede ser cierto o puede ser no cierto eso no está comprobado pero la sola denuncia alcanza para que se le ponga distancia al padre que no pueda ver a su hijo que no pueda acercarse etcétera situaciones que se han repetido una y otra vez no es un caso aislado se nos dirá que que eso no está así que son casos excepcionales bueno nosotros estamos convencidos de que ocurre y que ocurre muchas veces y acá el problema no es que el padre pierda el contacto con el hijo pierden los abuelos con el nieto los tíos con el sobrino los primos con el primo todos pierden contactos hay una media familia completa que pierde contacto con un niño a veces por una denuncia que puede ser fundada o no y vamos a entender todas estas cosas ocurren en la minoría de los casos en la gran mayoría de los casos hay acuerdos civilizados entre padre y madre siempre apuntando como debe ser a lo que es bueno para el niño y en la gran mayoría de los casos hay acuerdos y no hay problemas pero nos estamos refiriendo a los casos que terminan en la órbita judicial porque no hay acuerdos y muchas veces ocurre este tipo de injusticia este tipo de sesgo en las decisiones y nosotros queremos dar ciertas garantías para que estas cosas no ocurran así a la ligera que pueda haber más justicia en cuanto a la tenencia por parte de la parte que queda excluida yo pongo el ejemplo del padre porque es lo más común pero puede pasar al revés también puede pasar que sea la madre la que tiene vedado ver a su hijo entonces creemos que aquí hay que velar por el bien del niño o del adolescente ese es el verdadero protagonista entonces nosotros en nuestro proyecto o este proyecto común aparte de de estas cosas que estoy diciendo velamos también porque el defensor del niño bueno toma en serio su tarea hoy se da en caso que lo conoce a la entrada de la audiencia no la había conocido antes acá nosotros estamos exigiendo entrevistas previas entrevistas con las dos partes estamos exigiendo que no tengan un montón de niños representados sino que tengan un máximo para que puedan realmente compenetrarse con cada situación es decir queremos darle garantías al niño y queremos buscar más justicia acá hay muchos niños huérfanos de padres vivos esa es la realidad y esa realidad le afecta tremendamente al niño y creemos que hay unas injusticias de fondo que en cierta forma hay que corregir yo espero que se alcancen acuerdos había algún algún legislador de la coalición del partido colorado que estaban con algunas dudas algunos peros bueno tal vez haciéndole algún cambio al proyecto pueda seguir para adelante una de las cosas que se cuestionaba senador y ya le termino con ese tema lo doy pasado Bruno era el tema de la pensión alimenticia hay un retraso por parte de casi un 40% se dice en el país de los padres que deben aportar la pensión alimenticia a sus hijos ese era un tema también preocupante muy preocupante para redondear un poco lo que es el proyecto de tenencia compartida bueno este proyecto no debería afectar eso si hay incumplimientos se irá por otra vía a exigirle esos pagos individualmente que es un dato de la realidad que no todos pagan sus obligaciones no solo presiones alimenticias hay un montón de obligaciones que no son pagadas gente que no paga los servicios estatales gente que no paga el BPS hay un montón de gente que no paga por distintas razones porque no puede porque no quiere y bueno pero hay otras vías para buscarlo pero eso no es obstáculo para que la ley en cuanto a la tenencia tenga una característica de objetividad plena y no tenga un sesgo que muchas veces vemos que es lo que se está aplicando Senador la última de mi parte le agradezco nuevamente estos minutos pero estaba pensando comenzó a realizar la corte electoral la revisión de las de las firmas que proponen el referéndum contra los 135 artículos de la LUC y por el nivel de descarte que tiene sigamos por válido el número de firmas que se presentaron seguramente tengamos consulta popular ¿qué papel va a jugar Cabildo Abierto en relación a la LUC a los 135 artículos y este referéndum que se plantea? Bueno nosotros estamos convencidos que las firmas están no puede ser no puede haber tan poca seriedad de que no estén o sea pensamos que están y ya estamos actuando en la certeza de que las firmas están por lo tanto ya comenzamos la semana pasada le hicimos en el departamento de Flores una recorrida por todo el país ahora este sábado y domingo vamos a estar en Colonia hablando pueblo a pueblo con la gente con los vecinos con los que se arriman a escucharnos hablando entre otros temas de estos artículos del LUC que se pretenden derogar nosotros estamos convencidos que esos artículos son buenos para la gente que no han tenido hasta hoy en un año y poco de aplicación ningún efecto negativo y sin embargo si han tenido efectos positivos creemos que hay que mantenerlos estamos convencidos y nosotros vamos a ser activos tenemos que ser coherentes nosotros votamos esos 135 artículos los votamos los vamos a defender porque creemos que merecen quedar firmes en el ordenamiento jurídico nacional si se lo sacara estaríamos quitando a la policía medios para actuar con eficacia y eficiencia a los empresarios medios para respetar su propiedad cuando se la quieren ocupar y destrozar a la gente que quiere trabajar la posibilidad de trabajar estaríamos realmente afectando cosas que creemos que es bueno mantener en el ordenamiento jurídico así que nuestra actitud la de cabildo va a ser hablar con la gente a lo largo y ancho del país y usted está dispuesto a debatir senador yo no tengo ningún inconveniente de discutir o debatir con quien sea a medida que estoy convencido de que lo que estoy diciendo es así y aparte también estoy convencido de que quienes están contra la LUC los que están promoviendo este plebiscito lo que en realidad promueven es un voto contra el gobierno ni ellos mismos ni los mismos promotores saben bien de que están hablando cuando hablan de los 135 artículos y ni la gente que firmó la inmensa mayoría sabe bien lo que acá es a favor del gobierno contra el gobierno o sea una polarización de las tantas que hemos tenido un país que lamentablemente se parte en mitades una mitad propone y la otra pone palos en la rueda entonces estamos en un freno permanente sea cual sea la mitad que está en el gobierno estamos en un freno permanente y el mundo cada vez nos deja más lejos porque nosotros estamos frenados frenados por nosotros mismos los propios uruguayos nos frenamos entre nosotros y esto es parte de eso es parte de ese freno acá estoy seguro que usted le pregunta a cualquiera de los que firmó y de los que más están radicalizados contra la LUC usted pregúntele bien qué es lo que le molesta de la LUC qué artículo y estoy seguro que en la mayoría de los casos no tienen ni idea lo que le molesta es el gobierno pero acá hay que ir con seriedad nosotros vamos a defender no al gobierno sino a los 135 artículos que se quieren derogar porque estamos convencidos de que no tienen nada negativo y si tienen muchas cosas positivas para los uruguayos bien perfecto impecable senador Guido Menino y Ríos el agradecimiento como siempre por la amabilidad de estos minutos bueno gracias a ustedes un saludo a toda la audiencia ¿cuándo anda por San José senador? bueno nosotros por San José comenzamos nuestra gira allá por marzo antes de cortarse por la pandemia fue el primer departamento que hicimos cuando terminemos los 19 departamentos o sea estamos hablando de acá un par de meses por lo menos vamos a volver a San José porque la idea nuestra es no parar nunca terminamos y empezamos a volver y vamos a